hola qué tal a todos bienvenidos a jtv crypto trading estoy un rápido rápido update con relación a nuestro reto de mil dólares pero primero antes de eso vamos a ver dónde estoy interesado en mi próxima straight he hecho algo de trade utilizando xrp o ripple para los que lo conocen así pero como podemos ver el mercado se ha movido bastante pues solamente de una forma horizontal donde no se le ve pues bastante ganancia entonces pues no he hecho mucho bastante trading pero lo que sí estoy interesado es en light coin como ya saben que yo soy muy aficionado a light coin una de las cosas que estoy interesado es que como pueden ver hay una tendencia que el light coin se ha mantenido en este como estilo de canal como una tendencia alcista entonces la icon sigue subiendo llega no regresan el precio abajo pero no se cae debajo de esta tendencia sino que sigue ahora llegó al límite de la tendencia y va cayendo entonces yo estoy esperando en que pues la icon llegue más o menos en estas regiones por aquí para comprar porque si mantenemos esa tendencia que ha venido llevando pues estamos esperando que más o menos llegue en estas regiones y una más o menos lo estoy calculando que puede llegar aquí pues para el 14 de marzo en un mes que el precio de la icon puede mantenerse si es que se mantiene claro en dentro de esta de este canal pues posiblemente que la que puede llegar a los 50 51 dólares para el próximo mes a operar en dos meses no pero prácticamente que si se mantiene con esa tendencia pues estoy interesado en comprar a largo plazo por lo menos 500 dólares de mi reto que tengo de mil dólares pues comprar aquí y puedes esperarme a que el precio suba digamos a los casi 50 dólares antes pueden ver que es 16 es si ese es el caso estamos hablando casi del 50 por ciento 55 por ciento de ganancia entonces ese tipo swing trading no es para hacer de trading o hacer trading día a día pero como como sigo viendo estoy interesado en hacer esto así que les dejaré saber qué es lo que pasa en un mes a lo mejor es parte del próximo reto que yo haga a lo mejor mantenemos mil dólares o tal vez dos mil dólares no sé o lo bajemos otra vez hacer un reto de 500 dólares o un reto de 250 dependiendo como pues como me sienta y qué reto quiera tomar así que eso es lo que estoy interesado en hacer y quería darles un comentario con relación a los canales y en ocasiones que cuando ves una tendencia alcista o bajista se crean este tipo de canales que pues ayudan a hacer ciertos este predicciones de hacia dónde está el mercado y dónde puede uno comprar y dónde puede uno vender entonces esta es una forma de entender cómo funciona más o menos los canales y trata de si estás aprendiendo a hacer análisis técnico como yo pues trata de ver ciertos patrones que se van creando y eso es lo importante entonces este es algo que he venido siguiendo esta tendencia y pues la icon se mantiene listo más o menos en este canal así que bueno eso es el update de los mis planes para hacer trading de light coin y prácticamente mi update con relación a nuestro reto pues estamos en números bastante verdes 221 dólares que hemos ganado estamos arriba en nuestro reto que se va a acabar el próximo la próxima semana yo creo el 21 de febrero y nada nos ha ido bastante bien he hecho trades la que mejor nos fue fue esta del icon que ganamos 187 dólares porque compré el icon a 33.22 y es cuando los mercados se dispararon hace unas semanas y pues pude vender a 41 71 entonces una ganancia bastante grande de 25.5 por ciento así que estuvo excelente y de ahí en fuera hemos ganado pues otras otras trades de 9.75 estas dos del mismo precio o de la misma ganancia perdón y esta de 15 dólares con 26 también comprando la icon así que estas fueron las últimas semanas de nuestro reto de mil dólares así que si están interesados o quieren seguir mis trades déjenme saber que si quieren que hable de algo más o que les muestre cómo se hace cómo se crea una cuenta en kraken como se envían cryptos o que recomiendo base a mi aprendizaje recuerden que yo creé estos retos sólo para mostrar lo difícil lo fácil que puede ser el trading de las criptomonedas o si todo era una farsa que la gente sigue hablando afortunadamente ha seguido viendo aprendiendo y aprendiendo y manteniendo mi estrategia y lo que ha aprendido en estos últimos dos retos que hice el de 500 dólares ya están los vídeos hay puestos y el de mil dólares que comenzó el primero el 21 de enero así que vamos a terminar este reto en la próxima semana y comenzaremos uno nuevo así que vamos arriba 221 dólares y pues nada está excelente eso es todo por el update y manténganse alertas con más vídeos que voy a seguir haciendo para seguir aprendiendo más de análisis técnico y hacer trading con las criptomonedas hasta luego o 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